Los Pumas visitaban a Dallas, Pumas busca la victoria para ponerse primero de ese grupo C. Atacaba el conjunto de este hombre de Memo Vázquez Jr. que había dicho voy con titulares, no anda las cosas para reservarse futbolistas. Habría para Javier Cortés servicio al que no llegaba Martín Bravo y se perdía la primera para el conjunto de la universidad. De nuevo Pumas Bravo para otra vez Cortés, engancha hacia el centro, le va a pegar, le va a pegar a las manos de Kevin Hartman, ante el guardameta de Dallas, se mantenía entonces la cosa cero por cero, más de la primera mitad a los 40 minutos. Luis Fuentes y el brasileño Jackson Goncalves chocaban así, se hacían de palabras, manotazos, golpes. El árbitro debe decir yo de estas cosas no voy a permitir roja para los dos y Pumas y Dallas con 10 volvemos a ver la jugada. Primero el brasileño le tira un manotazo a Fuentes, Fuentes va, lo encara, le tira una especie de cabezazo. Y bueno, los dos a la calle, segundo tiempo, 84 minutos, más de la universidad, pelota por la banda derecha, Carlos Orrantia va a sacar el servicio, se mueve Eduardo Herrera y el grandote delantero juvenil de los Pumas la mandaba al fondo y los mexicanos estaban ganando el partido, 1 a 0 a 6 del final, victoria parcial fundamental para los Pumas. Se agregó en tres minutos más de los Pumas, Orrantia misma banda, gran jugada, desborde diagonal para David Izasola, que venía de marcar gol el fin de semana ante Toluca en la victoria 4 a 1, gol 2 a 0, victoria de Pumas de visita en campo de Dallas.